La misión de los caballeros es eterna. Ahora ve al otro mundo. Ronda 1. ¡A luchar! ¡A la ronda de bomba! ¡Anillo danzante del cielo! ¡A la ronda de bomba! ¡Barrera de cristal! ¡Mi límite! ¡Cazador de bomba! ¡Cazador de bomba! Ronda 2. ¡A luchar! ¡Cazador de bomba! ¡Anillo danzante del cielo! ¡A la ronda de bomba! ¡A la ronda de bomba! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Mi límite! ¡Cuanta mal! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Barrera de cristal! ¡Mi límite! ¡Revolución es la leyenda! ¡El límite! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Listos para morir! ¡Ganador! Los espectros no son tan temibles.